Wendy Membreño, Wendy. Me aplaudo a mi misma. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por venir. ¿Sabe, Miguel? Ahora compruebo. Yo nunca me pongo nerviosa. Yo nunca... ¿Y ahorita estoy nerviosa? Estoy aquí, pero estoy como a saber. Porque me va a preguntar Miguel. Sí, a saber. Eso es lo que pienso. A ver qué me va a preguntar Miguel. Pero contentísima de compartir, pues, escenario con ustedes, de verlo a usted, que tuvimos la oportunidad también de compartir en Teletón y también de vernos en otros lados por ahí. Contentísima de estar con este pateploma. No, igual. Somos de la misma tierra. Yo soy de San Nicolás y usted es de San Luis del Pagón. San Luis, Santa Bárbara. Pero lo dicen San Luis del Pagón. San Luis del Pagón, le dicen. Que queda en una montaña altísima. Casi colindando con Guatemala. Esa que produce café riquísimo y mujeres lindas, Wendy. Oh, thank you. Ese pelo es natural, Wendy. Es natural, es natural, sí. Te han preguntado si te has puesto extensión. Sí, me han saludado y me han hecho así como, ay, mi pelo, ¿qué me estás haciendo? Sí, como, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo llega Wendy al periodismo? ¿Cómo fue el inicio para estar en esto? Una locura porque sí, obviamente, he escuchado muchos casos de personas que dicen, yo soñé con esto, yo de niña yo quise hacer esto, pero en mi caso no fue así, ¿sabe? Yo llego a la televisión metiendo un currículum porque yo necesitaba empleo. Así fue. Estaba pasando por un momento complicado en mi vida por un divorcio y yo dije, necesito un empleo porque tenía una niña pequeña, tres añitos. ¿Pero ya era periodista, no? No, 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 claro que no. Pero, ¿vivías aquí en Tegucigalpa? Vivía aquí en Tegucigalpa, claro, sí, aquí he estado. Y, bueno, cuando sucede eso, yo empiezo, como digo, ok, tengo que buscar trabajo, ¿no? Porque es lo que toca. De lo que sea. De lo que sea. Yo metí en varios lugares, como en la película de lo que sea, yo meto en varios lugares mi currículum y a ver dónde salía, o sea, donde me saliera yo iba a trabajar. Y yo ya sabía tomar un micrófono porque yo venía de un mundo de iglesia, de una iglesia masiva, entonces yo ya sabía tomar un micrófono. ¿Católica o evangélica? Evangélica, hablar en público. Entonces yo no tenía un problema ahí, ¿sabes? O sea, en tomar un micrófono. Y yo dije, yo puedo hacer lo que está haciendo ella. Y así entro a una televisora. No me llamaron inmediatamente, no les quiero mentir, sino hasta el mes. Es como ocupamos a alguien y yo voy. Pero sí tuve miedo, obviamente nunca había tenido yo una experiencia. Tenía, ¿qué tenía? Como 23. ¿Ya estabas casada o divorciada? Sí, ya estaba recién en el proceso. Estaba en el proceso y ya es como obviamente tengo que defender mi hogar, o sea, de buscarle a mi hija lo mejor para mi criatura. No tiene un mal papá, ¿sabes? ¿Cuántos años tenía tu hija? Daniela tenía tres añitos. Ay, Dios. Era una bebé. Era una bebé y bueno, tocó lo que me pasó, lo que le pasa también a muchas mujeres alrededor del mundo. O sea, no soy la única. Pero sí, ¿sabes? Es una de las experiencias transformadoras. Porque cualquiera podría venir y llorar. No, no, no. O sea, para mí de verdad te lo digo que lo que me sucedió fue lo mejor. Porque de carácter en ese sentido de sentir lo que te gusta. Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, el amor, ¿te estabas divorciando en esa época? Estaba divorciándome. Sí quiero aclarar que el hombre es un excelente papá. O sea, yo no puedo decir que es un mal papá. Y yo creo que como mamás eso es lo que nos toca, que la persona ya sea que nos hayamos separado, divorciado, etcétera, sea un buen papá. No, como hombre no voy a decir nada, pero como papá, un excelente papá. ¿Te terminó el amor ahí? Me pasó el factor común de la mayoría de las mujeres. Y no tiene nada que ver con violencia. Infidelidad. Sí. Hoy estábamos hablando de eso, que tremendo. Es tremendo, ¿sabes? Y bueno, obviamente no te casas para divorciarte, uno se casa para toda la vida. Y ese momento sí fue bien complicado para mí, ¿no? Entonces fue como, ok, tengo que salir del cascarón donde vivo y ser alguien que nunca me imaginé ser. Yo me imaginé que iba a trabajar haciendo cualquier cosa, qué sé yo, manualidades, belleza. Sabía de belleza, así como cortar cabello, secar. ¿Viviste en San Luis o vivías aquí en Teo siempre? Sí, viví un tiempo en San Luis, pero ya aquí ya es más como, ya pasé más tiempo ya, Teo. ¿De cuántos años llegas a Teo, como a los 15? No, 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 pequeña, pequeña. Uy, sí, súper pequeña. La mayoría ha sido como siempre de Tegucigalpa, ha sido más de Tegucigalpa. Tú, guapísima, siempre fuiste asediada. ¿Te has enamorado mucho? Fíjate que sí, fíjate que sí, pero yo me casé muy pequeña, nosotros decidimos casarnos muy pequeña, entonces no fue como que tuve el chance de, ¿me entiendes? ¿De conocer el mundo? No, no, entonces era bien centradita, o sea, uno se compromete, a los cuatro años me caso y al año de casados empezamos a buscar un bebé, o sea, tratamos de hacer las cosas como en súper tiempo y forma, entonces no hubo como ese chance de salir a la calle o de saber qué era, echar su par. ¿Esto fue falta de experiencia tuya para manejar la relación que crees? No, fue de todo, de parte de los dos, estábamos muy pequeños cuando nos casamos y creo que eso fue el error. El detonante de que no funcionara. El detonante de que no funcionara y que existiera pues un pario. Tu hija, bueno, tu hija se volvió el centro de tu vida. Sí, ¿sabes? Siempre lo fue, como siempre anhelé ser mamá, ahí está mi gordita, mira qué grande ese bebé. ¿Se parezca contigo? Bendito Dios. No, siempre tratamos de cuidar la psicología de mi hija, yo considero de que mi hija ha tenido lo mejor de dos mundos, ha tenido a un papá feliz con su pareja y a una mamá feliz ahora 10 años después de todo lo que pasó realizando su vida. ¿Cómo se llama tu niña? Daniela. Daniela. Sí, Daniela, mira, no soy psicóloga, pero sí la hemos llevado para ahí. La niña está súper bien, ella puede hablar de divorcio y de lo que sea, ama a su papá, jamás le hablé mal a mi hija de su papá, yo creo que es el peor error que podemos cometer como papás y si es malo, ahí se va a dar cuenta en el camino. Es difícil ser madre soltera de alguna manera porque aunque estés y te ayude, eres tú la guía de tu hija. El 24-7 soy yo, sí, él es un excelente papá y ha sido como un gran proveedor de mi hija. Qué lástima que su padre no te valorizó, tenía hoy una pareja maravillosa. No, después era como, Dios mío, yo como, ya no. Ya, quiso volverte. Ah, claro, claro, ya es como, ya no. Ya no, pero aceptó que hicieras vida aparte, Wendy. Sí, yo salía a ustedes, pero mostrarle a mi hija a alguien, eso nunca pasó, hasta ahora. Yo creo que... Ahora ya tenés pareja otra vez. Sí, ahora sí. ¿Estás casada de nuevo? No, me voy a casar a finales de este mes. ¿Te vas a dar la exclusiva entonces? Claro que sí, por supuesto. Qué bueno que hayas encontrado. Y bueno, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo te conquistó esa persona? Tenía que... Yo soy full risa a ustedes. Yo a mí sí, amo, amo el fútbol, así que si a mí me llevan al estadio, yo feliz. Gritágico. Ay, no, una locura. Y es fotógrafo, entonces así nos conocimos. Él haciéndome una sesión de fotos y yo venía saliendo de una situación un poco fea con alguien, él también. Entonces es como, ¿sabes qué? Pues mira, yo no quiero nada con nadie. Y él me dijo, yo tampoco. Y yo como, ¿seamos amigos? Pues, o sea, salgamos a la calle, no tengamos, o sea, salgamos como amigos. Claro. Porque yo no quiero salir con alguien que me enamore. ¿Quién es tu pareja? Se llama Dustin. Dustin Nael Mendoza es fotógrafo, es fotógrafo profesional y así me propuso matrimonio. Mire, bien a lo Top Gun. Y es guapo. Es bello, es que yo lo miro bello. Yo no sé, pero yo lo miro bello a él. Pero sí creo que fue, yo me voy mucho por la nobleza de las personas. Además que cuando tienes hijos, tienes que tener cuidado, más si una niña con quién vas a salir y con quién te vas a involucrar. Y es un corazón súper noble. Yo creo que ahí ya me derretí. Has pasado tanta cosa, televisión y todo, ¿verdad? Supe de un accidente de carro que tuviste. Horrible ustedes. El carro se fue al abismo, caíste y no te pasó nada. No, increíblemente no. Y si ustedes vieran ese vehículo deshecho, bueno, fue pérdida total. Y mucha gente decía, iba bola. Sé de un canal que es medio amarillista que dijo, iba tomada. Yo, Dios mío, iba para mi trabajo. Eran las 6.20 de la mañana. Iba maquillándose. No, si allá tengo chance, voy a maquillar. Entonces no iba maquillándome ni nada. Era un cruce detrás del Rubén Callejas Valentine, donde es una calle sola después del Mitch. Y entonces yo la tomo como atajo todas mis hermosas mañanas y voy por ahí. Pero como era curva, venía un taxi a todo lo que va y no me dio chance. Entonces lo que hice fue mover el timón porque dije, yo me voy a quedar en la acera porque si no vamos a pegar frontal. Y yo me fui. O sea, el carro voló. Y se fue de a pique, cayó, como dice patas arriba. Cae de trompa y luego se cae y era agua. Ustedes, o sea, es un río. Un río que cae. Es un río, un río que huele feísimo. Es un río. Entonces recuerdo caer y estar boca abajo porque sí estaba con cinturón. Si no, ustedes yo no estuvieran contándoles aquí hoy. Y sí empezó a meterse el agua. ¿Cómo te rescataron? La gente creyó que había. No, nadie me rescató. O sea, lo horrible que es. Bueno, en ese momento yo quiero salir, o sea, me quito el cinturón y pego al suelo de mi techo y siento los vidrios, cabal, los vidrios por todos lados porque se rompió el vidrio delante, el de atrás. Y cuando intento gatear, a querer abrir las puertas, no se abren. O sea, estaban. Jesús. Y quiero salir. Y en lo que me asomo por la ventana atrás, le hago así. Oye, toda la gente en el puente filmando. Hemos perdido la sensibilidad como seres humanos. Y yo levantaba la mano y me iba a ayudar. En ese momento no. En ese momento la gente estaba más interesada en tomar fotos y filmar. Pero en eso sí sentí como una mano. Te lo juro que yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo creí como esas cosas que te caen el veinte súper bien. Te bajé en shock. En shock totalmente. Y sí siento la mano que entra, le tomo la mano y me sacan. Y era uno de los areneros que, por cierto, si algún día me llega a escribir, yo le quiero dar las gracias, ¿sabes, Miguel? Porque no cualquiera lo hace. Y él se metió con su pantalón, con un celular, un huevito se metió con su celular, perdió su celular, obviamente se mojó y se arruinó. Y sí me sacó. Yo recuerdo hacerle así. Yo decía, mira, sangre en mi mano. Y yo, Dios mío, tengo sangre. Y yo me rompí algo y me tocaba la cara y nada. Y él tenía sangre en su mano. Va a haberme sacado usted. Pero mira, hay espíritus y personas solidarias. Gente muy buena. Sí. Hay gente, como decís, que anda viendo todo de Miranda, como dicen. Sí, filmando. Yo dije, ¿qué es esto? Los segundos que te tardas en ver y filmar que algo le pasó a alguien son los segundos que le puede salvar la vida. Tan temprano, tan de mañana. Súper temprano. Y yo decía, que mi mamá no se dé cuenta por este canal, por favor. O sea, que esperen a que alguien le diga, está bien, pero está en el hospital, pero está bien. Está en el hospital, te revisaron. Me llevan al hospital en patrulla. No en la paila de la patrulla, pero sí me llevan en patrulla. Me llevan en patrulla, llego al hospital. Mi hermana trabajaba en el hospital. Fíjate que casualmente habíamos tenido una riña con mi hermana. Cómo es la vida sorprendente. Y teníamos meses de no hablarnos. O sea, era como, uy, cuando yo estoy, obviamente me tienen como un collarín y me tienen inmóvil, ¿no? Cuando yo la veo llegar, uy, hasta se me hacen agüita los ojos, todo. Y llega y me abraza y las dos como aquí nada ha pasado. Qué bueno que estás bien. Tienes varias hermanas. ¿Cuántas hermanas tienes? Somos dos hermanas, tres hermanas. Hay una en San Luis, Santa Bárbara. ¿Y tu mamá? Mi mamá. Es una casa de mujeres. No, hay un varón. Hay un varón. Fernando se llama, el varón terrible, porque era terrible, de niño era terrible. ¿Es tu hermano también? Es mi hermano, sí. Bueno, qué historia más impresionante. Yo me acuerdo a verla, a ver, me di cuenta y yo dije, santísimo, que Dios te protegió, la verdad. Sorprendente. ¿Por qué te pudiste haber enucado? Todo. Imagínate lo delicado que somos como seres humanos, que un movimiento en una vértebra te puede dejar totalmente inmóvil. Yo recuerdo que andaba uñas acrílicas y yo salí con mis uñas acrílicas tal cual. O sea, sé que vano, pero para hacerte una idea de... Y sí, recuerdo que mi cabeza se movió varias veces y el pelo se regresaba y una cosa horrible. Qué disto. Y no, heavy, heavy. Pero, y gatí en vidrio. Te juro por Dios que yo gatí en vidrio. Bueno, Dios quiere. Y yo salgo y yo no tenía un rasguño. ¿Cambió tu vida después de la acción? Totalmente, totalmente. ¿Eras todo diferente? Todo diferente. ¿Aprecias más cosas que antes? Lo juro. Yo dije, no voy a quejarme de ahora en adelante. Y te lo juro que lo he logrado. Qué bueno. Bueno, como Wendy no se va porque todavía hay más ella que en el hilo, pero nos vamos a despedir. La voy a poner de pie porque esta chica es guapísima. Y esa... Pónete de pie, por favor. Me encanta la ropa que anda. Bueno, me voy a poner de pie porque quiero que deje una vueltecita. Aquí te ponemos a modelar. Una vueltecita, por favor. Oigan, esto es nuevo. ¿Verdad? ¿Cómo es venido? Despacito. Ya. Ya. Bella. Y el pelo tuyo me encanta. Gracias, Wendy. Gracias. No, gustazo que me tomen en cuenta y que me hayas invitado también. No, aquí estamos. Nos vamos unos minutos, pero porque vienen los bombazos. Pero, Wendy, vuelve después. Tengo miedo.